Cántala conmigo desde allá. Oh mañana celestial, que linda están las estrellas La luna duerme con ella si el sol se vuelve a sumarle En tu piel y en ruiseñor Alucin ya la mañana Y en sus colores derrama cuando se despierta el sol Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi ilusión Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi ilusión Y cantar El orai, el orai, el orai Ya se va asomando el sol por detrás de la montaña Su luz entra en la cabaña del hombre madrugador Ese es el trabajador que con empleo trabaja Trabaja, canta y trabaja para que lo bendiga Dios Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Canción de los carreteros se escucha en la lejanía Allá por la serranía donde vive mi ilusión Y cantar El orai, el orai, el orai El orai, el orai El orai Pan, 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 pan Allá por la encerranía donde vive mi museo, canción de los carreteros, se escucha la alegría. Allá por la encerranía donde vive mi museo, vi cantar de Lola, de Lola, de Lola. Lola, de Lola, de Lola. Canción de la encerranía de Tommy Krobato, muchas gracias.